El PP lo tiene muy claro. Durante la próxima legislatura se propone atraer a más de 6 millones de turistas cada año, bajar impuestos y crear 90.000 puestos de trabajo. Se puede conseguir porque ya lo hemos conseguido en esta legislatura. Durante la última legislatura, gracias a las políticas del Partido Popular, la región de Murcia ha liderado la creación de empleo de todo el país. Durante el último año, 81 puestos de trabajo cada día. La bajada de impuestos también está entre sus prioridades y la creación de empleo con medidas como destinar hasta 6.000 euros de ayuda para convertir contratos precarios en indefinidos, extender la tarifa plana a los autónomos hasta los tres años, subvencionar con 10.000 euros la contratación de mujeres que han sido madres recientemente y guarderías y libros de texto gratuitos. En cuanto a la educación, defiende el derecho de los padres a decidir. Mientras yo gobierne, no voy a permitir que nadie más que los padres y las madres sean los que decidan dónde van a estudiar sus hijos. La Sanidad es otro de los pilares de su programa. Propone una ampliación de los horarios de los centros sanitarios, un plan de salud bucodental para personas mayores y niños y que los usuarios puedan elegir centro sanitario y médico. Gracias.